Vea esta semana en el puerto ¿Cuál es el lugar verdaderamente seguro dentro de su hogar? Experto recomienda a la población ubicar lugar ideal para protegerse durante un terremoto Temen que por contradicciones a lo interno del PRD algunos militantes se confundan y dejen ese partido Pero yo creo que si el encargado del CEA hizo eso, él tiene recursos también para apoyar las viviendas Dirigentes del PLD llaman al director del CEA a cumplir con compromisos de viviendas Y diputados buscan apoyo de diversos sectores para lograr aprobación de ley que regule intereses a tarjetas de crédito Este sábado a las 8 de la noche en el puerto La revista de investigación a fondo con William Rodríguez por Supercanal ¡Suscríbete al canal!